Hola amiguitos, hoy les voy a enseñar a bordar este mango Vamos a necesitar el cristal de color amarillo y negra sencilla Vamos a sacar la aguja Ya que sacamos la aguja vamos a hacer líneas verticales Vamos a hacer cuatro líneas verticales Vamos a dejarle una pequeña separación para que no estén tan pegadas Ya que hicimos las cuatro líneas Ahora vamos a dejar una separación de medio centímetro Y otra vez vamos a hacer cuatro líneas Vamos a dejar la puesta Vamos a hacer tres líneas infrastructuras Si nosotros vamos a hacer una puedeischen Unipidemos para que solo tiene una lata Para que no estésいます Ya que vamos a hacer cuatro líneas Vamos a hacer tres líneas Deja una sin viva black Y así seguimos sucesivamente. Aquí ya tenemos las líneas verticales. Ahora vamos a hacer las líneas en la horizontal, en el brazo en silla. Vamos a hacer como un petatillo. Pasamos por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Por encima, por debajo Por encima y por debajo Y grabamos Y dejamos una pequeña separación Para que las líneas no estén tan juntas Y sacamos la aguja Si pasamos por debajo Vamos a pasar por encima Y si pasamos por encima Vamos a pasar por debajo Si pasamos por debajo Vamos a pasar por encima Y si pasamos por encima Vamos a pasar por debajo Es como un petatillo Si pasamos por encima, vamos a pasar por debajo Y si pasamos por debajo, vamos a pasar por encima Y así hacemos cuatro líneas juntas Y sacamos la aguja Si pasamos por encima, vamos a pasar por debajo Y si pasamos por debajo, vamos a pasar por encima Y así seguimos sucesivamente Vamos a hacer cuatro líneas juntas Y clavamos Y hacemos la última línea Si pasamos por encima, vamos a pasar por debajo Y si pasamos por debajo, vamos a pasar por encima Y si pasamos por debajo, vamos a pasar por encima Y así seguimos sucesivamente Y clavamos Y dejamos una separación de medio centímetro Y volvemos a hacer lo mismo Cuatro líneas Hacemos como un petatillo Si pasamos por encima, vamos a pasar por debajo Y si pasamos por debajo, vamos a pasar por encima Y volvemos a hacer cuatro líneas Y si pasamos por encima, vamos a pasar por encima Y clavamos Y clavamos Y así es como queda Vamos a pasar por encima Vamos a hacer cuatro líneas Y dejamos un espacio de medio centímetro Hacemos cuatro líneas Y dejamos un espacio de medio centímetro Y volvemos a hacer cuatro líneas Y así sucesivamente Y así es como queda Ahora Vamos a tomar el color naranja En hebra sencilla Vamos a sacar la aguja En la parte de abajo En medio de los huecos que dejamos De medio centímetro Y sacamos la aguja En medio del hueco que dejamos Y así seguimos sucesivamente Y así es como queda Ahora con el mismo color En hebra sencilla Vamos a hacer las líneas En horizontal En medio de los huecos que dejamos Y así es como queda Ya que hicimos las líneas En vertical Y en horizontal Ahora con el mismo color En hebra sencilla Vamos a sacar la aguja A un lado Vamos a ir A Pasar por encima De las X que se formaron Con el color naranja Y por debajo De De las cuatro líneas De color Amarillo Por encima De las dos líneas De color Naranja Y por debajo De las cuatro líneas De color Amarillo Por encima De las líneas De color Naranja Por debajo De las líneas De color Amarillo Nos vamos a ir En diagonal Y clavamos Sacamos Sacamos la aguja Pasamos por encima De las líneas De color Naranja Y por debajo De las líneas De color Amarillo Por encima De las líneas De color Naranja Por debajo De las líneas De color Amarillo Por encima De las líneas De color Naranja Y por debajo De las líneas De color Amarillo Por encima De las líneas De color Naranja Y por debajo De las líneas De color Amarillo Y así Seguimos Sucesivamente y así es como queda ahora con el mismo color naranja en hebra sencilla vamos a ir hacia la otra diagonal haciendo lo mismo vamos a pasar por encima de las líneas de color naranja y por debajo de las líneas de color amarillo por encima de las líneas de color naranja y por debajo de las líneas de color amarillo por encima de las líneas de color naranja y por debajo de las líneas de color amarillo por encima de la línea de color naranja y por debajo de la línea de color amarillo. Y así seguimos sucesivamente. Esta puntada es muy fácil. Sacamos la aguja y pasamos por encima de la línea de color naranja y por debajo de la línea de color amarillo. Por encima de la línea de color naranja y por debajo de la línea de color amarillo. Y así seguimos sucesivamente. ¡Gracias! Este es el resultado de nuestra puntada. No olviden suscribirse, dar like, comparte, comentar. Y no se olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Vamos a dejar el link en la cajita de descripción. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!